8.28 minutos. Padre, ¿qué es más venenoso para la humanidad? ¿La cocaína o el carbón y el petróleo? Es que es un falso dilema, ¿sabes? Es una de esas típicas preguntas que te llevan a la falacia, te llevan al sofisma. Porque no se pueden comparar fácilmente. La pregunta y el sofisma... Si tú me haces la pregunta... No, es una pregunta que hace el presidente Petro en el discurso de Naciones Unidas de ayer. Pero es igual un sofisma, igual termina en un sofisma. O sea, a mí la pregunta me parece que te lleva a escoger entre dos cosas que no tienes por qué escoger. Es decir, no son comparables. Pero ahora, porque yo creo que es dañino el petróleo y el carbón, yo creo que es dañino. Y yo creo que es dañina la cocaína. Es decir, no voy a decirte cuál de los dos es más dañino. Porque también habría que preguntar cuál de los dos es más beneficioso, por ejemplo. Por eso es que no acepto la pregunta como tal. Esa es una buena pregunta. Es que además es comparar combustibles con... ¿Droga? No, si es la cocaína... Ya es droga, propiamente. Estamos hablando de la droga. Si es la coca, es la mata que tiene una amplia y abundante producción en Colombia. Sí, pero son dos cosas muy distintas. Pero la principal diferencia, diría yo, está en la plata que finalmente le queda al Estado colombiano y que le queda a la nación. Mire, la diferencia, Néstor, es que por la producción, exploración, refinación y ventas de petróleo y gas y carbón, no le ingresan a la nación más o menos unos 25 billones de pesos al año, entre impuestos, transferencias, dividendos, aportes fiscales, que además son la principal fuente de ingresos de 20 departamentos del país que viven de esas regalías, de petróleo y de gas. En cambio, por cuenta de la producción de cocaína, no le ingresa un peso a la nación, ni en impuestos, ni en dividendos, ni en transferencias, ni en regalías. Y ahí la gran y la mayor diferencia desde mi punto de vista, ¿no, padre? Sí. Ahora, me parece buena, padre, oportuna la pregunta de... Usted puede preguntarse cuál es más malo, ¿no? ¿Cuál es más benignoso? Pero también puede preguntarse cuál le hace... Le genera más beneficios a la humanidad. Seguramente la hoja de coca tratada, pues, para asuntos medicinales, también puede tener... Tiene beneficios. Ahora, lo que pasa es que es comparar, y es donde viene el debate, es comparar una, que es de producción, el tema de los minerales, el tema del combustible. El mundo se mueve con estos combustibles. ¿Qué le vamos a hacer? Ocho de la mañana, treinta minutos, el avión, pues, se mueve con gasolina. Es que el avión no se puede mover de otra manera. Y los zapatos ferragamo están construidos con caucho. Es un simplismo. La pregunta termina en un simplismo que no se puede permitir. Porque creo que los dos son dañinos. Es decir, yo no estoy diciendo que no sea dañino. Lo que estoy diciendo es que no se puede comparar de esa manera, así tan simple. Sí, pero es que usted no se toma el petróleo. Por ejemplo. No es verdad. Marta, usted puede resultar, como lo sabe usted, porque usted es de Santa Marta, afectado por el carbón del Cerrejón. Sí. Que eso ha causado un daño terrible a la María. Dígame, acabo con playa Zúñiga y con brayas. Pero el carbón, por otro lado, bien producido, no es necesariamente ni dañino ni mortal. Hay muchos países que producen carbón. Alemania y Rusia se disputan, pues, el carbón hoy, que es combustible en Europa. Así que es un debate que tiene muchos matices. Opiniones de los expertos sobre el debate que plantea el presidente Gustavo Petro. Camila Carvajal. Néstor, y opiniones que se siguen dando esta mañana, quienes apoyan a la pregunta del presidente Petro y quienes dicen que no hay cómo compararlos. La pregunta principal del presidente es qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo. Él, en su discurso, dice que el dictamen del poder ha ordenado que la cocaína sea el veneno. Pues, por ejemplo, para hablarle de quienes están en desacuerdo desde el Centro Democrático, el senador Miguel Uribe Turbay, acaba de llamar la atención sobre esa pregunta que hace el presidente. Dice que comparar la cocaína, el carbón y el petróleo es un despropósito, que la soberanía, la seguridad y la confiabilidad energética son fundamentales para la seguridad nacional. Pero también responden a la pregunta del presidente Juan Carlos Echeverry, el economista quien tuvo aspiraciones presidenciales, escribió, equiparar la cocaína al carbón y al petróleo por sus efectos es desconocer la obvia diferencia entre un alucinógeno y una fuente de energía. Unir las dos cosas en el mismo argumento es untar la química, la biología, la lógica, la historia y la economía. No está de acuerdo tampoco con esa comparación. Pero también en esta línea y a propósito del discurso y el mensaje que ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro, aparecen Néstor voces que apoyan la comparación, como es el caso de Camilo Pirieto, el que es médico ambientalista, que además es profesor de cambio climático en la Universidad Javeriana. Ha escrito, ha hecho un hilo de por lo menos seis mensajes en Twitter, donde asegura que las muertes anuales globales relacionadas con la quema de combustibles y con el deterioro de la calidad de aire llegan a 8.7 millones, pero que con el consumo de opioides a 88.000, con el consumo de cocaína a 12.800 y con el consumo de metanfetaminas a 8.900 muertes. Dice incluso el médico que en este caso el doctor Prieto, pues respaldado en esos datos, cree que sí pueden compararse esos tres elementos que pone en el discurso el presidente de la República, Gustavo Petro. Y en esos mensajes, para llegar con cifras a esta discusión, Néstor, pues también aparece la cifra que entrega la OMS, que dice que la quema de combustibles fósiles mata al año entre 8 y 10 millones de personas, según le insisto la Organización Mundial de la Salud. Eso significa que quienes respaldan al presidente se apoyan en estas cifras para decir que sí son equiparables las muertes. De otro lado, desde la oposición, como es el uribismo, pero también economistas y expertos, como es el doctor Echeverry, dicen que son causas de muertes con distinta naturaleza, que por lo tanto en la discusión no deberían compararse. Sí, el carbón es fuente todavía de energía en Europa, es decir, aquí hay fuente de energía, el gas y el carbón y el petróleo. Camila, una pregunta, ¿cómo son los muertos del carbón? Que reseña el doctor Prieto. En este caso, Néstor, el doctor Prieto reseña son los de la quema en general de combustible, que por el deterioro de la calidad de aire fallecen. Y él habla de 8.7 millones de personas que mueren producto de eso. Una cifra que la compara a renglón seguido con el consumo de opioides, 88.000, y con el consumo de cocaína, 12.800 muertes. Insistiendo en que estos datos permiten es evidenciar la cantidad de personas que sí mueren en el mundo por problemas en la calidad de aire y que eso tendría como causa la quema de combustibles, donde está el petróleo, donde está el carbón, incluso podríamos meter allí el gas. Sí. Gas, carbón, combustibles, petróleo, gasolina y cocaína es la comparación que propone el presidente. Pero como usted ve, Néstor, por el informe que acaba de hacer María Camila, la exageración, si usted quiere, de comparar la cocaína con el petróleo y el carbón tiene una enorme ventaja, y por eso a mí me gusta que la haga el presidente Petro, que es que nos pone a hablar de los efectos negativos del uso de esos combustibles, del carbón y del petróleo. Nos pone a decir, bueno, ¿eso de verdad qué efecto produce? ¿Cuántos muertos? ¿Cuál es el daño que hace? Para no simplemente estar siempre aplaudiendo que la producción de petróleo y de carbón por los efectos positivos que, pues, imagínese, nos da todo el tiempo y usted no lo recuerda aquí, que vuela en el avión y que los zapatos tienen petróleo y todo eso es positivo, pero produce unos efectos negativos. Suponiendo que usted... No, yo dije que era una exageración, pero nos pone a hablar de los efectos negativos de estos que a veces los minimizamos. Pero, de acuerdo, pero dicho que nos pone a hablar, ahora metas en el tema. ¿Usted cree que es comparable la cocaína con el petróleo? ¿Usted se ha metido un galón de gasolina? ¿O ha metido petróleo? ¿O ha ido a una rumba en la que le ofrezcan petróleo? Bueno, no, pero sí me ha tocado chupar mucho smog en las calles, ¿no? Bueno, chupamos smog involuntariamente. Llevo 60, 61 años chupando smog. ¿Y cómo nos movemos? Y en cambio no me he metido un gramo de coca, por ejemplo. No, yo sé, yo sé, pero digo, ¿y cómo? De acuerdo, ¿y cómo nos movemos entonces? Entonces, he chupado más smog que lo que he consumido. Que cocaína, yo también. ¿Y está sano? Pero lo que pasa en esto es que satanizar las cosas... Bueno, no necesariamente, no me olvides que tengo mucha tos. Pero satanizar las cosas también puede ser sobresimplificar. Porque es que el carbón en el mundo se usa para generar energía, o sea, para electricidad, para cemento, o sea, para construcción, para hacer casas, para hacer puentes, para construir infraestructura y para hacer fertilizantes. Entonces, si uno dice el carbón es un veneno y de otro lado está planteando que Colombia va a ser una productora de alimentos a nivel mundial, ¿cómo abstrae que los fertilizantes necesitan también del carbón para poderse generar? Entonces, yo creo que es muy... Y la casa y el edificio en donde vivimos... Total, pero adicionalmente... Naciones Unidas, en donde habló Petro, tiene carbón. Y el combustible que utilizó el presidente Petro para ir a Naciones Unidas tiene petróleo. Petro... La pregunta que quisiera yo hacer... Pero adicionalmente son 7 mil toneladas... ¿Usted cree que es posible vivir sin cocaína? Usted dice sí, ¿cierto? Sí. ¿Es posible salir de un producto como estamos saliendo, qué sé yo, del cigarrillo? Yo ni la conozco. Bueno, ¿y es posible vivir si estuviéramos de acuerdo en que claro que tienen unos efectos y claro que tienen unos riesgos? ¿El mundo podría vivir sin combustibles? Es imposible hoy en día. O sea, pensar en la transición energética tiene que ser gradual. Por supuesto tenemos que reemplazar unas cosas por otras. Pero es que cuando se habla, por ejemplo, de los carros eléctricos que no generan CO2 y contaminantes en el aire, pero las baterías de litio son esenciales para mover los carros eléctricos. Entonces hay que sacar el litio de los... O sea, hay que extraer los minerales. ¿Pero sí es posible vivir algún día sin petróleo y sin trabón? Hoy no. Pero imagino yo que en la medida en que se van haciendo las energías limpias, claro que sí. Pero satanizar las cosas también es muy miope. Aurelio, ¿a usted le parece comparable la cocaína con el gas y el petróleo? Para nada. Para nada, absolutamente para nada. Pero déjeme decirle que es que Petro llega a esa comparación absolutamente desequilibrada a partir de una palabra, que es la palabra adicción. Entonces él introdujo en el discurso ese link, esa unión de adicción para juntar petróleo, carbón y coca. Entre otras cosas, Aurelio, lo que dijo Petro es que la adicción, y se refería a esas sociedades de países del norte, la adicción es fruto de la sociedad que produce el sistema capitalista, ¿no? Sí, no, no, tiró una teoría de casi que justificando la adicción. Al consumo. Gente adicta, sí, perdón Ricardo, gente adicta por la soledad que produce la actual sociedad, y entonces es gente, entonces también hay que cambiar la sociedad para que no haya soledad, para que no haya adicción, para que... Sí, yo creo que el tema de Petro ahí es el consumismo, ¿no? Sí, 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 todo una teoría psiquiátrica, pues que también habrá psiquiatras para eso. Hay que dar ejemplo, para hablar de consumismo hay que dar ejemplo, no comprar tanto. El problema no es simplismo, como ha dicho el padre Minero, el problema es negocios. Es que sí, vamos a salir del petróleo y del carbón, ¿y por qué lo vamos a cambiar? Por carros eléctricos, por energía solar, por energía eólica, o sea, por otros negocios. Es que aquí el mundo está dividido en unos que están con unos negocios y otros que están con otros negocios. Hay unos que están con el petróleo, que están con el carbón, lo que él llama los dineros fósiles, y hay unos capitales verdes que están en el negocio, como el que está impulsando el mismo alcalde Quintero. Es que Quintero, permítanme, me lo meto en la discusión, se toma el video detrás de, o adelante de una pancarta del fondo Clinton, en torno a la iniciativa Clinton. Clinton es el principal promotor en el mundo de los carros eléctricos. De hecho, manejó carros, taxis eléctricos con petro en Cartagena. Entonces, aquí no nos podemos llamar a engaño. Sí, vamos a suprimir el petróleo y el carbón. ¿Por qué lo vamos a suprimir? Por otros negocios. Entonces, hay unos montados en el complejo industrial. ¿Pero dónde está lo malo ahí, Aurelio? En el complejo industrial verde. Que nos digan la verdad, que nos digan la verdad. Vamos a reemplazar este negocio. No, pero usted... No, entiendo, Aurelio, porque es que... No, pero es que el discurso del presidente iba dirigido contra el consumismo y contra la adicción al petróleo, pero ahora vamos a terminar convertidos en negociantes, dice Aurelio, de los vehículos eléctricos y la tecnología eléctrica. Yo creo que el discurso del presidente tiene esta arista que es medio filosófica, medio económica, que es una crítica a un sistema, a un modelo... A un estilo de vida, a una manera de vivir. Y usted cree que le copia a alguien? Yo espero que sí. Es más, ¿hay coherencia entre el discurso y la actuación del presidente? Pero ese tema que aquí en esta mesa suena tan exótico, es entendido y apoyado por millones y millones de personas en el mundo. Es incuestionable que la humanidad, si no hace una transferencia a combustibles no fósiles, puede extinguirse. Ese hecho es incuestionable. Y desde ese punto de vista, es evidente que la contaminación del aire mata a millones y millones de personas en el mundo. La pregunta es, lo que estaba planteando Petro es de un modelo económico basado en un consumismo que no es sostenible. Lo dicen los mismos consumidores en Estados Unidos, del mismo gobierno. Pero Álvaro, yo estoy de acuerdo. El mismo gobierno norteamericano sostiene que no es sostenible. Yo estoy de acuerdo que tenemos una sociedad consumista, si hay alguien que esté en desacuerdo. Pero usted es consumista, yo soy consumista. Entonces hay que tener por un lado coherencia. Pero es que ese no es el argumento, Néstor. Porque obviamente Petro no estaba haciendo un comentario social de que consuman menos. Lo que estaba diciendo es que el efecto... Me da pena con usted, pero yo pienso lo que pienso, Álvaro. Y sí creo que estaba haciendo un comentario social alrededor del modelo de sociedades. No, Petro lo que estaba diciendo es... Claro, porque es el consumismo el que dispara toda esa producción industrial y todo el consumo de combustibles. Petro estaba hablando de modelos económicos. Modelos económicos basados en una adicción... Y los modelos sociales, ¿qué son, Álvaro, por Dios? Pues modelos económicos también de consumismo. Entonces no podemos hablar de llevar ese tema en las Naciones Unidas sobre el modelo económico mundial a que me estaba criticando por consumir muchos zapatos. Ese no es el punto. Lo que está diciendo es un hecho... Lo de los zapatos se lo está inventando usted en este momento. No, pues lo digo porque se dijo que usan Terragamo. Álvaro, lo de la soledad, le estoy citando entre comillas, la soledad que produce el sistema capitalista, ¿no es eso? ¿No es una crítica al modelo? Claro, y eso es aceptado, y los psicólogos han probado que... Ah, pero entonces sí, ¿no? Pero está hablando del modelo económico. A ver, otra vez. Sobre qué tan sostenible es el modelo de petróleo y carbón, no es sostenible. Que mata millones es incuestionable. ¿Qué ha permitido el desarrollo de la humanidad? Pues obvio. Pero que estamos en una encrucijada de la historia de la humanidad donde hay que hacer un cambio, y ese cambio algunos quieren que sea lento y que se vaya en zapatos Terragamo y en combustibles de avión, y otros que dicen que hay que hacer un cambio urgente porque está demasiado tarde y el daño es demasiado grande. Y que hay que tener racionalidad y no tener guerras irracionales contra... Los que dicen a este lado, yo también digo, yo también digo que hay que acabar con los combustibles fósiles y que hay que moderar el consumismo de la sociedad. Ahora, ¿dónde están? Lo que le estoy preguntando es, ¿dónde están? No los que dicen, los que hacen. Y le pregunto a usted y a los que dicen, los que hacen, ¿qué están haciendo? Porque es que en el departamento de Carreta... Yo sí conozco monjes que viven... De Carreta hay muchos. Yo sí conozco monjes que viven de la manera menos consumista posible. Y a ellos les creo ese discurso. Es de esos que no tienen zapatos. Sí, por eso le digo. ¿Cuántos? ¿Cuántos monjes? No, no. A Zetas. A Zetas, a la Coretas y demás. Para mí sí es importante la Coretas. Que viven en el monte apartados de la sociedad en la que vivimos. Bueno, le pregunto a nosotros. Que él no es precisamente el presidente. Le pregunto. ¿Señora? Que él no es precisamente el presidente, un monje a Zeta, por lo que decimos. Entre otras cosas, una cosa es el discurso y otra cosa es él. No sé si es coherente el discurso con lo que él es. Entrará a la tienda de Ferragamo en la quinta avenida con seguridad. Porque tiene una obsesión con los correas y los cinturones y los zapatos Ferragamo. Pero más allá de eso, es lo que les quiero decir. Es que el actual modelo económico del país... Es cierto, todo eso es cierto. Pero hablemos del fondo para no personalizarlo. Sí, sí, hablemos del fondo. Pero es que forma y fondo van como de la manito a veces. Pero bueno, el punto de fondo, fondo. Es que el actual modelo económico del país es lo que permite la mayor inversión social. ¿Y cuál es el modelo económico? Pues el carbón, el petróleo y el gas. La producción, exploración, exportación, refinación. Todo lo que usted quiera. Gracias a eso, es que la nación recibe el 10, el 15% de los ingresos corrientes. Y gracias a eso es que se construyen escuelitas, se construyen hospitalitos, se hacen carreteritas. ¿Con cuánto de la plata de la cocaína, una vez más, o de la coca? ¿Cuántas escuelas se han construido en el país por cuenta de las regalías que deja la cocaína? Me dice una oyente, María Consuelo, yo creo que tiene razón en este mensaje, Héctor, lo leo. La comparación de petróleo y carbón pasa también por el número de muertos que han dejado las guerras por estos minerales en el mundo. No se simplifica con el consumo. Ahora, es cierto, esto que dice doña Cristina, o don Cristian, perdón, el señor Arroyave, esto es cierto. Pero esas guerras dejan muertos y hay guerras por el petróleo porque se consume petróleo. Claro, pero además, si uno va un poquito más allá, la propuesta del presidente, y la amplió después en un noticiero, es regular el mercado y regular el consumo de drogas en el mundo con una mirada de salud pública, en la que coincido, sí creo que el tema hay que tratarlo con salud pública, pero él lo que dice es regulemos, y resulta que el carbón y el petróleo están regulados, y precisamente por eso dejan regalías y se exportan y significan un porcentaje muy importante de las divisas que entran a Colombia precisamente porque están regulados. Entonces, ¿por qué los compara si en últimas lo que él está proponiendo es que la cocaína y el mercado de los estupefacientes se regulen el mundo? O sea, ahí hay una contradicción. A mí sí me da pena, pero me parece mal argumento comparar el tema de los beneficios económicos. Le iba a decir a María Consuelo que usted en el fondo está de acuerdo con Petro, porque si se regulan las drogas o la cocaína, como se regula el petróleo y como se regula el precio del gas, pues serían tres productos rentables, legales... Terminaríamos a la vanguardia y quedaría plata para invertir en Colombia y para generar una disminución de la brecha y de las inequidades que hay. Lo que digo es que el argumento de la regulación es precisamente en lo que está el petróleo y el carbón. Nadie dice que sean totalmente positivos o totalmente negativos. Y yo precisamente por eso decía, se utilizan para muchas cosas, para generar electricidad, el cemento, los fertilizantes. O sea, tampoco se puede decir que algo es totalmente malo o totalmente bueno. Y si lo que él propone es la regulación en el mundo, pues precisamente el carbón y el petróleo están regulados. Como la comparación la hace el presidente Petro, encuesta para los oyentes de mañana a toda esta hora. Esta es la pregunta que hace Petro. ¿Cuál es más venenoso? ¿Cuál es más veneno? ¿La cocaína, el petróleo o el carbón? Hacemos esta encuesta y ahí pueden poner sus comentarios en la cuenta en Blu Radio. Señor. No, lo que quería decir que es que el argumento de que el carbón y el petróleo son muy benéficos porque nos producen plata, pues francamente no me parece un buen argumento porque la cocaína sí que nos produce plata. O sea, en cualquier estudio que han hecho varios, y obviamente eso es muy difícil medir cuál es el impacto de un negocio ilícito y por tanto clandestino, pero en cualquier estudio que han hecho sobre el impacto que puede tener el narcotráfico sobre Colombia, pues el más chiquito dice que es alrededor del 3% del PIB. Pero Héctor, entonces no es que sea veneno, sino que es ilegal. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que cualquier argumento que traigan para defender el petróleo y el carbón no es bueno el argumento de que nos produce plata, porque la cocaína probablemente nos produzca incluso más. Deja cero pesos para la nación, Héctor. Incluso más. Cero pesos. Deja cero. Deja veinticinco millones de pesos para la nación entre impuestos, regalías, dividendos, transferencias. No, perdón, o sea, entre veinticinco millones de pesos y cero pesos, la diferencia es enorme. No, es que no hay cero, pero ¿de dónde saca que cero? ¿Cuánto le deja la nación cero? Pero es que una vez más, la cocción de cocaína, ¿cuánta plata le deja la nación? Claro que la cocaína, los narcotraficantes no pagan impuestos de sus productos. ¿Cuánto declaran renta a los narcotraficantes? No, no, pero entra a la economía, compran carros, compran casas, hacen un montón de cosas, generan la economía y esa economía produce renta, eso no hay duda. Mire, según un estudio de Danif, pesa el 3% del Producto Interno Bruto del narcotráfico y los negocios asociados, un 3% del Producto Interno Bruto, y de hecho, sumado a todo el sector de hidrocarburos, pesa, según el Danif, 3.3% del Producto Interno Bruto. Eso es una cosa, eso es una cosa, otra cosa es con qué plata deja la nación para construir escuelas, colegios, carreteras, aeropuertos, planes sociales. La economía con el narcotráfico, pues de los narcotraficantes. Con ese 3% van a conciertos, compran casas, compran carros, en fin, mueven la economía. Hay sectores, hay regiones en Colombia, no las voy a mencionar para no estigmatizarlas, en las que uno va y le dicen, mire, aquí hay, por ejemplo, un gran nivel de construcción de vivienda por la plata del narcotráfico. Y bueno, esa vivienda produce... El narcotráfico debería ser legal, la plata debería ser legal. Yo estoy de acuerdo, pero no se puede negar que irriga la economía. Sí, irriga la economía por debajo de la mesa, pero con la plata del narcotráfico... En algún momento el DANE... No se construye... ¿Se acuerda, Héctor, que el DANE publicaba un crecimiento de la economía... Ubicaba crecimiento de la economía con cultivos ilícitos... Con cocaína y sin cultivos ilícitos. Y eso dejaron de hacerlo, pero debería ser legal. Sobre la economía de la coca. La plata de la coca entra a la economía, pero entra a hacerle daño a la economía. Es distinto, Héctor. Usted cuando dice, no, pero los que compran casas, claro. Llega un narcotraficante, compra unas casas y eleva el precio de la finca raíz y lo vuelve... Claro, pero eso está estudiadísimo. La plata de la coca sí entra a la economía. Ahora, no entra tanta como dicen. En el mundo, el mercado mundial de la cocaína, apenas los de los cultivos les toca el 9% de todo el mercado. Tampoco es que tengamos la parte del león de la coca. Pero una vez dejando claro eso, entra una plata al país. Pero entra a hacerle daño a la economía. Es una plata dañina. Es que esa es la diferencia en términos de economía. Ahora bien, cuando estamos hablando ahora de producción y consumo... No, Aurelio, la plata que entra a la economía, pues crece la economía. No, pero la crece de manera dañina. No, pero la crece de manera dañina. Néstor, tiene efectos inflacionarios. Tiene efectos sobre la tasa de cambio. Tiene efectos negativos. Nosotros no podemos defender los flujos encubiertos de capital como que es porque entran. Perdóneme, entramos en una concepción un poquito mafiosa de la economía en general. Pero, Néstor, con respecto a lo que se discutió ahora del consumo, Aurelio, comparaciones de cocaína con petróleo y carbón, para quienes quieran opinar, aquí los voy a leer. Pero, Néstor, sobre el consumo... No es que yo esté defendiendo la plata del narcotráfico, Aurelio. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que para defender el petróleo y el carbón es mal argumento decir que es muy bueno porque nos produce plata. Ese argumento no es bueno. Es muy bueno porque nos sirve para otro montón de cosas. Bueno, nos sirve para estar haciendo este programa. Muchas de las cosas que estamos haciendo no las podríamos hacer si no hubiera petróleo y carbón. No puede dejar de hablar de economía cuando habla del principal producto, el motor de las economías en todo el mundo. Pero si lo está comparando con cocaína, si lo está comparando con cocaína, en Colombia el sector del narcotráfico genera un impacto muy grande en la economía colombiana. Pero además está regulado también ambientalmente. El impacto, perdón, pero es que el problema no es un impacto muy grande, es si el impacto es positivo o negativo. Y es un impacto negativo, Héctor. Sí, yo no estoy diciendo que usted esté defendiendo el narcotráfico ni la plata ni nada de eso. Le pido que no me diga que lo esté defendiendo. Pero que la plata de la cocaína y del contrabando y de los flujos de capital encubierto le hace daño a la economía. Eso es un ABC de esto. Por supuesto que eso hay que eliminarlo porque es dañino en términos de precios, en términos de tasa de cambio, en términos de muchos elementos. Por ejemplo, de inversiones improductivas y un poco de cosas que no resuelven el problema económico. Néstor, pero hablan ustedes ahora del modelo económico. Le pido que me conteste la pregunta que hace Petro. ¿Cuál de los tres es más venenoso? ¿El petróleo, el carbón o la cocaína? Para mí no hay ninguna duda que en todos, sopesando todos los elementos, pues es más venenoso la cocaína. Eso no hay ni discusión. Néstor, pero ustedes hablan ahora de la... La mayoría de los oyentes, los que están contestando la encuesta, están de acuerdo con usted. Es más venenosa la cocaína que el petróleo. Pero eso no tiene ni discusión. Aunque el presidente Petro cree lo contrario, que el petróleo y el carbón son más venenosos que la cocaína. Sí, pero Néstor, por un punto que quiero aclarar, que he estado con el esfuerzo de aclarar, es que cuando ustedes hablaban ahora de modelos económicos, los modelos económicos no son sólo producción, son producción y consumo. Luego, usted no puede analizar un modelo económico solamente por lo que produzca, sino por lo que también genera como artículos, como bienes de consumo, como mercancías. Pero es más, la solución no es echar los consumos para atrás. En la Universidad Tecnológica de Pereira me contaron que hay un profesor de la teoría del decrecimiento y de los consumos racionales que llega en burro a dar clase. Eso no es lo que el país necesita, por favor. Lo que necesitamos es mejorar. ¿Es en serio? Sí, claro. No voy a dar el nombre. Quiero conocer a ese profesor. Pero ese profesor me parece que vale la pena conocerlo, Aurelio, porque por lo menos es coherente. Sí, pues es que para hablar de todo esto, eso es lo que toca, pues montar en burro. Sí, pero no vamos a decresar hacia volver a montar en burro y a caballo. Claro, lo que tenemos es que crear mercancías y millones de consumo que superen, que no echen para atrás, que no sea una regresión. Porque el padre Linero, y lo digo lo del burro, porque el padre Linero ahora nos puso, de ejemplo, a los ermitaños. Y entonces, sí, a los ermitaños y a los acetas, y entonces el burro. No, tenemos que crear mercancías que vayan adaptadas a la nueva situación climática y energética. Y para eso tenemos tecnología, Aurelio, la tecnología debe responder a eso. Y es que este debate hay que darlo con todas las cartas en la mesa, porque si uno critica el petróleo, pues tiene que estar dispuesto, por lo menos a unos sacrificios, que me parece que es lo más valioso, esa coherencia mínima. 8.56 minutos, Daniel, Daniel. Néstor, el peso del narcotráfico en la economía colombiana lo han medido muchos estudios, entre el 2,5 y el 3,5 por ciento. Con Alejandro Gaviria lo hicimos hace más o menos seis años y nos daba más o menos el 2.6 por ciento. Santiago Montenegro en Anif también sacó una estimación ahora al 3 por ciento. Pero esa plata entra a financiar grupos armados criminales, a financiar burbujas especulativas en el mercado inmobiliario, a financiar la corrupción y la compra de funcionarios públicos, etc. Acá lo que yo veo también en el discurso de Gustavo Petro ayer es una incongruencia. Si tan veneno es el carbón y el petróleo, ¿por qué el gobierno Petro continúa subsidiando, por ejemplo, el diésel y la CPM, que lo ha dicho, va a desmontar lenta, muy lentamente los subsidios a la gasolina? Pero ha argumentado de manera muy clara que va a continuar con los subsidios a la CPM y al diésel, que son aún más contaminantes que la gasolina. Entonces parece haber una incongruencia. Entonces es una... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!